Ya tiré mi medio kilo como... Ah, cabrón, mira. Como jardinero izquierdo del béisbol, mimo, ahí va. Mira. Ah, jale, no, te la sabes. Oye, güey, la neta, la neta, nunca se taquen una torta, güey. Así que digan, vale, madre, un día que andes fallón y que se te caiga la torta. ¿No te ha pasado? No, no, ¿qué crees que esa vez me la aventó acá el valedor? Ajá. Y pues yo estaba acá, estaba distraído. Y en eso me la aviento y que me pegan la cara. Che, tortazo en la cabeza. ¿Y era una de las pesadas o de las normalitas? No, de las normales. Pero sí, te pega el loco que... Que hola, sabandita, ¿qué trae? Bienvenidos a un videazo más. Nos encontramos aquí en la mayor ermita y tapalapa. En una de las tortas gigantes más chingonas de estos lados, mis may. Estamos en las tortas gigantes Sur 12. Vean nada más qué belleza. Unas tortas que hay de todo, económicas, caras, chiquitas, grandotas. Apárense para acá, mis mays, y descubramos la variedad de tortas Sur 12. Yate para acá, mis ams, que ahí vienen los carros. Pues esta bandita, después de que el santo se arriesgó su vida en esa toma para todos ustedes, ya estamos aquí, más cerca de las tortas Sur 12. Unas tortas chingoncísimas. Hay de todo, mis mays. Tenemos acá la clásica milanesa, de loganiza. Está bien rico todo, las piernas, las salsas. ¿Dónde está el pedo? Vénganse, mis mays. Vamos para adentro a disfrutar de una torta gigante Sur 12. Mira nada más, mis santos, esa cantidad y calidad de la milanesa que está ahí, güey. Se ve una milanesa un poco gruesa, güey. Perfectamente bien empanizada. Unas que no te preparan ni en tu santo, mis santos. Unas que no te preparan ni en tu aniversario de tu natalicio. Hay piernita, aquí tenemos un poco de pastor también, longaniza. Ya se me está haciendo agua la boca, mejor vamos a pedirlas, mis santos, probarlas. Y que ustedes vean y disfruten y se les haga agua la boca también de estas tortitas Sur 12. Déjame, Mike. Vámonos. Aquí, mis santos, mira, se solicita de todo. Por si andan también buscando chamba y viendo este video. Miren, se solicita taquero con experiencia, se solicita mesera y se solicita personal para plataformas Uber, Didi y todo lo demás, eh. Para que se aplique y dejen de estar llenadas aplastados en las nalgas, mis mays. Échenle ganas y pongas a chamear. Mis santitos, estamos aquí con mi carnal Mauro Campos, el chido de las tortas Sur 12. Aquí tienes tortas para todos los bolsillos, ¿verdad, mi carnal? Claro que sí, aquí tenemos todos los precios, mira. Ah, mira, aquí están. ¿Cuál es la más baratita, así como para, si vienes medio horizón, cuál es la económica? Mira, tenemos las de carnes frías que te valen 45 pesos, pero tortas, tortas, claro. A huevo. Y la más mamalona, güey, por el día que te toca tu tanda, tu aguinaldo, ¿cuál es la chida para pedir? La huevo es la especial Sur 12 que te vale 165, pero es una torta que pesa casi 3 kilos. Ah, cabrón, no manches, güey. Igual cuando vas al baño te echas una de mínimo kilo y medio, ¿no? Mínimo. Mínimo, carnal. De esa, ¿qué dices? ¿Si hay personas que se la acaben solas o que necesitas compartirla con alguien más? No, esa mínimo son dos personas. No, no hemos tenido quien se la termine sola. Sí, está muy, muy mamalona. Sí, sí, está muy, muy grande. Ahorita la vas a ver, ahorita te la preparamos. Va, carnal, ahorita nos van a dar una y una para que la bandita se une y da de la más barata y la más cara, ¿no, carnal? Claro que sí. Chido, carnalito, gracias. Mis maiz, pues nosotros los vamos a poner cómodos, pero los dejo a ustedes con esta poesía, que es la preparación de la torta de 45 pechereques y de la super mega chidrequete especial Sur 12, mis maiz. Y ya está. No manches mis santos Ve que tortas mi mai Y las Kardashian traen estas tortonas Nadie, nadie en el mundo Y ve esta otra mis santos que ya está un poco Al lado de esta se ve muy pequeña Pero la verdad es una torta de buen tamaño 45 pesos es un tortón chulo Su quesillo, esa chichita Vamos a sentarnos mis santos y a probarlas Está bien pesada Hola amigos Soy Ramero Ahí la bandita vio como la prepararon Para que les cuento Si vieron la cantidad de todo que le echaron La cantidad de milanesa, de pierna, de huevos Le echaron más huevos que nuestra selección mexicana En el mundial Tiene más huevos esta torta La neta ya se me hizo agua la boca, bien cabrón No me la puedo acabar solo, yo creo ni la mitad O la mitad yo creo que sí, echándole ganas Pero siento que es de difícil mordida ¿No mis santos? Siento que Ah mira, aquí mi comadre nos trajo ¿Qué más hay comadre? El día que me reciba mi señora así en la casa La embarazo luego, luego De veras Chipotlitos, rajitas, piña Muchas gracias comadre, gracias Ya que más le pedimos a la vida Tomacito mis santos y disfrutemos de estas tortitas Esta mis maiz, esta torta que están viendo aquí Frente a sus ojitos Cuesta 165 pechereques Pero como lo dijo mi carnal, mi maiz Pesa aproximadamente 3 kilotes Que es algo que yo creo que nadie se puede comer así En una sentada, mi maiz Creo que sí es para compartir Entre varios, hasta una familia Yo creo que sí puede alimentarse con esta sola torta Vamos a agregarle a esta torta Un poco de diente, mis maiz No le hice ni cosquillas, eh Yo soy de diente generoso, mis santos Pero no, no le hice nada de cosquillas Pues antes de enseñar a la bandita La más barata, la de certificado de humildad Pues échate tu micha, mis santos ¿Cómo ves, mis santos? ¿Qué tal la tortita, güey? Yo he hecho ya una macarrerina de esta ¿No va, güey? Con mucha hambre, güey ¿Ni la mitad? ¿Ni la mitad? Yo la mitad no les prometo mucho, banda Debemos de probar un poquito de las dos Lo que sí está chido, güey Es de combinen el huevito con la longaniza, ¿no? Sí, le da buen sabor Todo el proceso de preparación está Está así porque cada vez nos sorprendía Que parecía que ya la habían terminado Y de pronto otra torre, otra torre de sabor Otra torre de sabor Realmente son una de las mejores tortas de distapalopa, güey Ah, mames, no hay de jordón, bebé También tenemos aquí para acompañar su Tu chipotlito, mis santos Yo hice hoy de pedir la torta con rajas Y aparte echarle su cucharita de chipotle ¿Eh? Y su mordida, güey, sí, la verdad, sí Y miren, bandita, algo que les decía Vean así como está el trozo de milanesa, güey Ah, milanesa bastante gruesa, ¿eh, May? Ok, hay otras tortas No manches, es de pollo, güey Es que es muy de torta del barrio, güey Que te venden tú de milanesa Pero bien aplanadota, ¿va, güey? Casi como tortilla Hasta que ya se está rompiendo, güey Hasta ya te la empanizan y ya le echan Pero aquí estos güeyes Ahí se los enseñamos a cámara, mis maiz De que tienen un grosor Si no, de la milanesa Algo que también me desespera Esta torta, mis santos Es que, mira, es muy fácil Que se le dé la madre, ¿no? Yo soy muy de que Cuando estoy comiendo, güey Que mi torta se alcanza a ver Y todavía apetecible Acá que si como una torta Que todavía parezca tortita, güey Que no hago un cagadero Pero esta es inevitable, güey La agradas tantito Y ya se le desparamaron Todos los ingredientes Pero eso es bueno, ¿no? Señal de que Es una torta bien abastecida, mi May Como les dijimos 165 pechereques 165 barros Fácil, fácil Comen dos personas Pero yo digo que hasta Tres o cuatro No, 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 cuatro, güey ¿Yo qué? Si la partes en cuartitos, güey Sí Todavía cuatro personas Le está tocando alrededor de Barato Barato Pocos pesos Menos de 50 pesos Yo sí Y ahorita vamos a probarlo un poco Vamos a tratar de darle En la madre esta torta Y después le enseñaremos La que tiene el certificado de humildad 45 pechereques Las tortas de carnes frías Aquí en la Sur 12, mi May Ya nada más Mi gente color cecina Les interrumpo esta tragazón, mis Mays Para decirles que ya les conseguí algo Ya pude negociar algo Que para toda la bandita Que llegue De parte de este video Que digan Yo vi estas tortas En el video de Lalo Lizararaz En el video de Liza Parrasta Y por eso llegué aquí A toda esa gente que llegue Y coma Pues nada más No se les va a regalar ni una verga Pero vengan Nada más Pero si piden la torta Sur 12 La gigante Y se la acaban En 10 minutos O menos Su torta va a ser gratis Mi May Completamente gratis Y es más Yo les invito un chesco De mi parte va un chesco Para el que se coma La torta gigante Sur 12 En 10 minutos Completamente gratis Yo tengo fe de que Aquí en este canal Haya bastantes tragones Bastantes parásitos Que nada se la pasan Ahí echados Come, come Y digan Yo soy el bueno Yo voy a romper ese récord Me voy a comer la Sur 12 En 10 minutazos Aquí es la oportunidad Para que coman gratis Una vez en la vida Aquí se los va a regalar Esta bandita de Sur 12 Si se come la torta En 10 minutazos Bandita ya le entramos A la torta gigantesca Venimos tres personas De Chuchín El Santos y yo Y no pudimos No pudimos La neta yo creo que si rinde Para cuatro personas Y con buena hambre Cuatro personas hambrientas Y lo oyen Esa tortita Sin pedos Mis May Les repito De 165 pesos Y ahora si Vamos a enseñarle la torta Con certificado de humildad Aquí de la Sur 12 Que está a 45 pechereques Son las tortas de carnes frías Nosotros pedimos una de salchicha Que creo que empezamos al revés Mis Santos Primero era darle a su madre a esta Pero nos emocionamos Vimos la grandota Y dijimos Sobre de ella nos vamos a ir Y ahora ya andamos medio llenos Pero también hay que probarla ¿Por qué no? Esta torta baratita Que yo si le calculo acá Su poquito menos de un kilo O un kilo de pesar Tiene acá bastantes ingredientes chulos Su aguacatito Tiene su salchichita Quesillo Su quesillo Su cebolla Mira nada más mis Santos Se ve bastante rico Yo si lo voy a acompañar Con un poco de chipotle Y vamos a darle la oportunidad A esta tortita de carnes frías Está a 45 pesos Aquí en la Sur 12 A este mismo precio También están Si no me equivoco Las de queso de puerco Jamón Este Quesillo No Queso panela Y todo ese pedo Su chipotlito El chipotle Dirían por ahí Good torta Que buena torta Aquí es una torta muy muy rica Y siento que está bien llenadora Para una persona Con un chingo de hambre Ya tiene sus rajitas Pero siempre está bien complementada Con un poco de chipotle Todo para echarle la mano A la gastritis Yo si le voy a dar Otra mordidona También me informan Que aquí hay Plautas Gorditas Quesadillas De todo hay aquí De todo Para que no pongan pretexto Toda la cocina mexicana Está en este lugar Que está bastante chido Mira está la banda Bien amable Nos recibió chingo Todo muy muy A toda madre Y además el horario Está de poca madre Abren desde temprano Puedes desayunar aquí Desde las 9 de la mañana 9 am Y si vienes de la peda También puedes alcanzarlos Todavía A las 3 de la mañana Cierre mis santos Casi güey Casi las 24 horas del día Como unas 20 horas al día De abrir estos maizek La neta bien rifados Yo creo mis santos Que ya Esta es la última mordida Que le doy Ya estoy bastante lleno Ya fuiste ok güey Ya no puedo Ya no puedo Ya voy a explotar Mis santos Voy a explotar Bandita ya vengo Del baño Ya tiré mi medio kilo Como Ah cabrón mira Como jardinero izquierdo Del béisbol Mima ahí va Mira Ah jale No te la sabes Oye ve la neta La neta nunca se taquen Una torta güey Así que digan Vale madre Un día que andes fallón Y que se te caiga la torta ¿No te ha pasado? No No que crees que Esa vez Me la vendrá acá el valedor Ajá Y pues yo estaba acá Estaba distraído Y en eso me la miento Y que me pegan la cara Che tortazo de la cabeza Y era una de las pesadas O de las normalitas No de las normales Pero si te pegan Luego que esta caliente No es que castra no Y no te desquitaste Cálmese puta No no Le dije bueno Yo tuve la culpa Ya tenías que andar acá a las vivas Ya lo dejé pasar Muy bien Pero hubiera sido una surdosa Y no se te noquea No si osea deja que Me noquee no Pero la torta se abre Si se despedaza Pero que chido carna Solo has tenido una falla En todo ese tiempo Una falla si ¿Como tiempo tienes aquí Championo? Aquí pues dos meses ¿Como cuantas tortas Te chingas al día Más o menos tu güey? No tienes un cálculo ahí güey No que crees que Pues es dependiendo Como haya ventas sabes Porque hay veces que Fines de semana sacan Dos planchas Esa y otra Que esta ya dentro Ay güey Andas mas en chingas Y pues tengo que darle acá Y allá Y pues si son preparaciones grandes A huevo carnal Los pedidos grandes Hasta abajo Y esta chido sabe Si te entretienes Cuando esta movida la chamba Te entretienes más Pues si hasta eso si A huevo carnalito Que chico Le quieres mandar un saludito A la banda que nos esta viendo güey Tu familia Tu novias Que si pueden venir acá Pues ahora si que A comer A catorrearsela un rato Pues aquí esta abierto Los 365 días del año Y pues aquí son Ahora si que bienvenidos A huevo carnalito Muchas gracias Muy amable Y muy rifado carnalito Pues nosotros ya nos pasamos A retirar mi mai Ya vamos bastante llenos Ya nos vamos bien comidos Bien bebidos Bien cagados Ya hicimos de todo Aquí en estas tortas sur 12 Riquísimas La neta las recomendamos Bastante güey Están bien chingonas Desde 45 pesos Hasta 165 Siento que es una comida Buena, bonita Y barata Que pueden disfrutar aquí En la tierra más chingona En Iztapalapa La bella mi mai Nosotros nos pasamos a retirar No sin antes decirles Que le dejen un likecito al video Y que si lo vieron completo Cometen el hashtag Hashtag Kevison 2 Hashtag tortas gigantes Para que sepamos que llegaron Hasta el final de este video Nosotros les agradezcamos Con un corazonzote Que les vamos a poner ahí En este comentario Para que vean Como valoramos Todo el apoyo Que ustedes nos dan Manita Próximamente vamos a estar Haciendo el ultima peda fest La ultima peda Del año 2022 Va a estar de poca madre Mi gente Va a estar la bella cat Va a estar Richo Farrell La hora feliz Ramero El profe Erasmo Catarino Mi mai Yo voy a estar con mi nuevo show Mi señora la Evis Va a estar Zona Rica Sonido Misterioso Grupo Contraste DJ precioso Con unos perreos bien murosos Que te van a hacer Bailar hasta el piso Mi mai Va a estar de poca madre De ese evento Compren sus boletos Aquí en el link De la descripción Nosotros los pasamos A retirar Suscríbanse Tóquenme la campana Porque si no me toca La campana No les avisa Cuando hay nuevo video Y ahora si Yo creo que voy a echarme Una segunda dosis de caca Porque todavía quedó aquí Un poco de tortita Jala mis maiz Nos vemos en el siguiente video Y arriba Estapalapa mis maiz